La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua denunció en Estados Unidos al gobierno de Daniel Ortega como responsable de la muerte de decenas de personas durante las protestas contra su administración. Denis Darce, director de proyectos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, en rueda de prensa cuestionó los intentos del gobierno de Ortega en aliviar las tensiones de su país a través del diálogo político y social. Pero esa esperanza se va agotando porque solamente del lado del pueblo se han mostrado realmente el deseo de diálogo y deseo de paz. Del otro lado solo han habido ataques, solo ha habido represión, solo ha habido manipulación mediática, deslegitimación de la protesta. A esta denuncia se unió la participación de activistas cubanos y venezolanos, quienes exhortaron a la comunidad internacional a la aplicación de sanciones contra el gobierno de Ortega como las medidas aplicadas contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Tiene que tener el mismo trato, sanciones, aislarlo internacionalmente, asfixiarlo económicamente hasta que pueda entregar el poder. Y específicamente mi llamado es al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, doctor Luis Almagro. Al respecto, tras la visita realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Daniel Ortega ha dado su anuencia para que esa comisión y la OEA conformen un grupo interdisciplinario de expertos para asistir en la investigación de los hechos violentos. José Pralete, Voz América, Miami.